Música Cordial saludo, mi nombre es Ilanilice Acero, vengo del Instituto Nuevo Mundo, desde la Biblioteca Municipal de La Dorada Caldas. Les presento Jóvenes en la Lectura, en el marco del proyecto de La Dorada Río de Lectura, apoyado por el Ministerio de Cultura y la Administración de La Dorada está en mi corazón. Les vengo a presentar un pequeño fragmento de Los Sueños de Elena, de Eduardo Galeano, Ilustraciones y Sadro Ferrer. Viaje al País de los Sueños Elena acudía en carro de caballos al país donde se sueñan los sueños. A su lado, sentada en el pescante, iba la perrita Pepa Lumpén. Pepa llevaba bajo el brazo una gallina que iba a trabajar en su sueño. Elena traía un inmenso baúl lleno de máscaras y trapos de colores. Estaba el camino muy lleno de gente. Todos marchaban hacia el país de los sueños y hacían mucho lío y metían mucho ruido ensayando los sueños que iban a soñar. Así que Pepa refunfuñaba y gruñía, porque no la dejaban concentrarse como es debido. Muchas gracias, esto es Jóvenes en la Lectura.